Excelente, pues es un espacio que ha propiciado mucho mejor, ha motivado las pausas activas. Nos permite descansar, integrarnos, conocernos un poco más y bueno, aprovechar las largas jornadas que tenemos en el día. Excelente, ha sido un cambio muy notorio y un cambio que ha sido muy satisfactorio para todos y cada uno de nosotros. La comodidad, el espacio, la renovación en colores y todo, ha sido muy, muy positivo. Me encanta porque da comodidad y es un espacio adecuado para poder desarrollar todas nuestras tareas y aparte de eso poder descansar.